Hola Vildas Tu iras O si sale como un marco asi medio de volubre ¿Está bien? Toma foto ahí Si, si puedo pero no puedo ¿Por qué no puedes? Si, si puedo ¿Está allá? Espera, no enfoca Le pones filtro Mira pincho tu filtro No puedo, dos fotos No puedo, dos fotos Asi sale el lubre, algo asi el lubre Ya A la vila, ¿se ha visto? Ya, one, two Ya, listo Esto es fuera de servicio Dale En la inocencia de tus ojos pude ver Tengo un elemento que a mi vida le falta tener Si, si estas sola seré Lo que cuidara de ti Si, si estas triste seré Lo que te hará sorreír No quiero mentirme mas No quiero mentirme mas No quiero mentirme mas Quiero que todo sea realidad No quiero equivocarme mas Quiero que me digas que hice mal Quiero que me digas que hice mal Se fue demasiado Si, si eres sincero No cruzar mis dedos Con los tuyos y Empezar a soñar Soñar Y muy mal Me siento Cuando hoy no te veo Y se imagino que es muy tarde para empezar Saber que nadie como yo ahora puedes confiar Me hace sentir que realmente soy algo especial En aquellas tardes que pasamos juntos sin hablar En mi hombro te apoyabas para escuchar No quiero mentirme mas Quiero que todo sea realidad No quiero equivocarme mas Quiero que me digas que hice mal Se fue demasiado Si, si eres sincero No cruzar mis dedos Con los tuyos y Empezar a soñar Soñar Y vuelvo y me siento Cuando no te veo Se imagino que es muy tarde para empezar